Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de un Número de Adora. Hoy tengo una invitada que les presentaré más adelante, así que, pues bueno, empecemos. Antes de empezar con el video, Laura aquí me está amenazando para que promocione su emprendimiento de camisetas literarias. Se llama Velaris Camisetas Literarias, está en Instagram, les voy a dejar el link en la cajita de la descripción. Por ahora solo hay envíos a Colombia, pero literalmente creo que son las camisetas más económicas que he visto en todos estos emprendimientos como de camisetas estampadas, así que aprovechen y vayan a ver todos los diseños. La calidad está 1A y ahora sí, vamos con el video. En el video de hoy estoy después de 1500 millones de años conmigo, Laura, que es mi hermana, así no lo parezca. Hoy vamos a hacer un video que obviamente vimos en el canal de Clau y es que vamos a hablar de los libros que hemos leído juntas o que este fenómeno de acá me ha convencido para leer. Y que no te has arrepentido de ello. No. Porque mis recomendaciones siempre son muy buenas. Spicy. Spicy, nada más. Pero vamos a empezar por la más como tame y es que de verdad, esta creo que la compartimos hace 1500 millones de años, o sea, yo creo que los leímos hace más de 7, 8 años, los de Anna and the French Kiss. Sí. ¿Por qué los empezaste a leer? Yo sé que yo los pedí cuando estaba en España, pero luego, ¿tú te antojaste y los compraste en español o cómo fue eso? No, o sea, creo que tú estabas en España y yo lo vi en la librería nacional y yo, mami, se ve bonito. Y estaba como medio empezando a leer, yo antes no leía nada. La buena influencia aquí, claro. La buena influencia. Entonces me antojé y me lo leí como en 6 horas, 5 horas. Ish, para no ser lectora, madre mía. Y fue una gran adicción y creo que es el libro que más me he leído en toda mi existencia, o sea, como repetido. Me lo he leído por ahí, 7 veces. Ay, es que es súper cute. Bueno, por si no lo saben, un beso en París, que se llama así en español, o Anna and the French Kiss en inglés. Me gusta mucho más el título en inglés, by the way, es como así, guiño, guiño. Es la historia de una chica de Estados Unidos que se va de intercambio a una escuela de París. Algo por el estilo. Sí, como medio obligada. Sí, es como medio un castigo, yo qué sé qué pasa. Y allí, en esa escuela de París, es como una escuela para americanos, ¿no? Sí. O bueno, gente angloparlante en París. Y allí conoce un montón de gente, entre los que conoce a... Etienne Sainclair. Sainclair. ¿Esto que estás haciendo así? Sainclair. Que es un chico guapísimo, que además es como... Que mide como un metro. ¿Un metro? Sí, es bajitico. Es más bajito que Anna. Pero... Ah, ok. Bueno, pero... ¿Qué dato tan rando? Anyway, el caso es que este man es súper guapo porque es inglés, francés y americano. O sea, como que tiene... Sí. Es como esas tres mezclas ahí. Pero el problema es que el man tiene... Una novia un poco... Tóxica. Es tóxica. Llamémoslo así. Sí. Se vuelve tóxica. Ah, bueno, no sé, no me acuerdo. Yo la verdad es que a ella no le puse tanta atención porque yo quería que Anna y Etienne estuvieran juntos. Y la verdad es que es un libro súper entretenido y... Y de verdad como que transmite mucho esa magia de París, ¿no? Y el final... El final... Ay... La verdad es que debo admitir que cuando yo fui a París hace como seis años más o menos, la primera vez que fui, acabo de leer el libro. Y el final... En el final sucede algo muy especial, como arriba del todo de Notre Dame. Y yo alcancé a ir a Notre Dame antes de que, you know, hellfire, hellfire. Referencia al jorobado de Notre Dame, by the way. El caso es que alcancé a ir y tal. Bueno, y... O sea, este lo leímos juntas y nos encantó. ¿A quién le recomendarías a Anna de French Kiss? A cualquier persona que quiera empezar a leer y obsesionarse con los libros como yo. Y que les guste sobre todo el romance, porque está como muy cool. Muy, muy... De romance. Y bonito y romántico, dramático, pero romántico. Sí, 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 sí. Y también leíste los otros dos, pero los otros dos a mí me gustaron, que son Lola, The Boy Next Door y Island, The Happily Ever After. Sí. Pero no son tan cool como Anna, ¿verdad? Me gustó Island, The Happily Ever After. Porque aparecen a nadie y a tiene otra vez. Sí. Y por Josh. Porque es precioso Josh. Yo no me acuerdo de nada, Josh. Pero Lola es como... Es como no me acuerdo. Yo solo sé que se vestía chistoso. Sí, como toda alternativa. Ajá, X. Pero bueno, esa ha sido como la primera trilogía. Es literal como la primera trilogía que leímos juntas, ¿no? Pues no juntas, pero que las dos leímos. La segunda trilogía, porque esto también ha sido trilogía que te convencí de leer, no hace tantos años, porque siento que la leíste hace relativamente poco. Fue Memorias de Idún. La leí... Les voy a decir cuando me la leí. Me la leí cuando estaba en séptimo. Oh, sí. Entonces fue hace un montón de tiempo. Sí. Porque... ¡Wash! Sexto, séptimo fue 2011-2012. Séptimo, octavo fue 2012-2013. Sí. Sí, estaba chiquita. Estaba re peque. Y los leíste con mis libros. O sea, te robaste mis libros. Sí, obvio. Pero más específicamente, Kirtash cantando. Claro, porque entonces, momento, Tacho aquí, cuenta más o menos de qué va Memorias de Idún. Yo sé que es un enredo, yo siempre me hago un lío explicando Memorias de Idún, pero y de un momento a otro a Jack lo encuentra, pues a la familia de Jack como que lo encuentra un brujo nigromante raro y mata a toda su familia y Jack tiene que... A Jack en ese escape lo rescatan Alsan y Sha'il. Que hacen parte de la Resistencia. Que hacen parte de la Resistencia, a la que Victoria ya pertenecía desde hace mucho tiempo. Y la Resistencia es un grupo de personas que vienen de Idún, pero que escaparon de Idún antes de que los nigromantes cerraran como todas las fronteras. Y los Sheiks. Y los Sheiks. Y ahora están como en un plano intermedio que se llama Limbad, que desde ahí como que tratan de proteger a todos los demás de Idún que escaparon a la Tierra, porque Kirtash y el otro mago nigromante los están cazando para Frikis Mortis. Yes. Mira la cámara. Porque también están buscando al último unicornio y al último dragón que sobrevivieron de Idún, porque se supone que todos se murieron, pero antes de que todos se murieran, Alsan y Sha'il salvaron a los últimos sobrevivientes de estas razas. El caso es que es muy bueno y luego Kirtash termina en el camino de Victoria y Jack, pero Kirtash medio falls in love con Victoria. Medio falls in love. Y Victoria también, pero Victoria está como Jack o Kirtash. Sobre todo porque Kirtash es el enemigo de ellos y es uno de los responsables de que mataran a los papás de Jack, que es el otro chico que le gusta. Entonces, total, es un libro que tiene... que a ver, en este momento suena como si fuera full drama amoroso, pero en realidad tiene una construcción de fantasía súper, súper cool. O sea, hay un montón de razas, de seres, de criaturas, de mitología, de dioses, hay de todo. Y volviendo a que Kirtash canta, porque se hace pasar por una estrella de pop que se llama Chris Parat, y canta... Que pueden escuchar la canción, la supuesta versión real. No, 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 en el anime, porque Idun tiene anime en Netflix, es perverso, por favor. Es malestimo, pero igual, véanselo. Lean los libros. No. Y ponen una versión toda mala de Beyond, que es la canción de Chris Parat ahí, pero hace 1500 millones de años, como que una banda sacó su versión fan de la canción y es la más cool, que se llama, pues eso, Beyond. Tristemente no está en Spotify, ni en Apple Music, ni en estas plataformas derivadas. No, pues porque no está licenciada, pero está en YouTube. El caso es que sí, leímos los... tú leíste los tres de Morios de Idun, que además son cómics, tremendos tochos, o sea, como... es una gran pregunta. ¿Cómo hiciste o cómo dejaste el miedo atrás de leer tochos de casi mil páginas cuando eras tan chiquita? Es lo que me pasa actualmente con los de Akotara Komafakubar y sus derivadas, que es como el trauma previo a... Esto es muy largo. De verdad, ustedes no saben el proceso de convencimiento que me toca hacerle cada que quiero que lea un libro, es como, ay, pero es muy largo, y al final esta vieja le es más rápido que yo, o sea, es como, no sé, ¿para qué se queja tanto al principio si al final se los termina como en dos días? Bueno, tampoco, pero era así, era como, quiero más, quiero Kirtash, quiero Victoria, porque prefiero a Victoria con Kirtash que con Jack. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Además lo de Idun es chévere porque, sin decir ningún spoiler, no se resuelve el triángulo amoroso, porque hay, evidentemente hay un triángulo amoroso como de la manera convencional, sino que está muy cool la manera en la que lo resuelven, y yo nunca había leído eso así. La siguiente saga que sé que leímos las dos al tiempo, en realidad siento que nunca hemos leído un libro en plan, juntas, porque, sí, pues, es como, yo lo leo primero. No, 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 el único que nos leímos al tiempo fue Hielo Negro de Becca Fitzpatrick. ¿Cómo? En Cali tú lo tenías y yo también, eran dos copias diferentes. Ah, ok, what, ok, X, pero bueno, la que iba a mencionar ahora era nuestra amada selección. Me encanta. Porque siento que, esos yo los leí primero, as always, pero ¿cómo los leíste tú? Porque siento que en ese yo no tuve nada que ver, o sea, sé que en los dos anteriores sí como que jugué un papel de convencimiento, pero con la selección siento que no. No tengo ni idea de cómo llegué a la selección. La verdad es que no tengo ni F idea, pero sé que me encantaron y sé que los dos últimos sí me los leí primero que tú. ¿Los de la corona y la heredera? ¿En serio? Esos sí me los leí primero que tú. Ah, claro, pero eso es porque ya estabas acá y Penguin me mandaba los libros y me los robaste o cómo. No, yo los compré. ¿En Cali? Sí. Ajá. El caso es que Maxon. Me encanta, me encanta. Maxon es vida. Maxon es... ¿Se llamaba Aspen? ¿El otro? Sí. Aspen. Aspen no es vida. No es vida. Aspen es lindo luego cuando... Cuando sucede algo... Cosas pasan. Deja de hacer que él intense a América todo el tiempo. Exacto. América me estresa, pero solo en el primero. Porque luego ya es como, bueno, en el segundo tiene como su momento funny de duda otra vez como, ay, Aspen está aquí en el palacio otra vez, oh my god, ¿qué voy a hacer? Y es como, idiota, tienes un príncipe al lado. No lo pienses. Es cierto. Pero es maravilloso. Y me encanta el papel de la reina. ¿De la reina? De la mamá de Maxon. Yo no recuerdo qué hace esa señora. Ser cool. ¿Cómo se llamaba la vieja maldita? Celeste. 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 ¿Cómo se dirá? Celeste. Bueno, la odiábamos. Odiábamos. Sí. Además, esos sí que son súper delgaditos y creo que es una gran saga para que la gente se enganche a la lectura, ¿no? Eso está cool. Like it. Eso está cool. Otro. Bueno, no vamos a hablar de Akomaj y eso porque creo que ya es como given que los has leído por mi culpa. Pero sí vamos a hablar, para que esto no se haga tan largo, de el último que te convencí de leer antes de Akos. A Touch of Darkness. Oh my god. Ustedes ya saben cuál es porque es uno de los videos más recientes del canal y básicamente es como un libro que reinterpreta la historia de Hades y Perséfone, pero literalmente, y esto no es una queja, o sea, a mí me da igual. Literalmente tienen las mismas personalidades que Rice y Feyre, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto. Muy cierto. It's steamy, it's sexy, pero al principio, Perséfone es una difícil. Y se niega a Hades. Pero luego, creo que está quedando claro. Somos unas sucias dañadas. Qué viva el smoot. Oh my god. Total, sí, convencí. Además, también fue súper difícil. Literalmente, Laura volvió aquí hace como un mes, más o menos. Y yo acababa de terminar a Touch of Darkness y le dije, Laura, parza, tienes que leerte este libro, te va a encantar, parece un Rice y Feyre, súper moti, súper sexy. Y era como, ay, no, no quiero, qué pereza. Y lo peor es que Touch of Darkness no es largo. Es cortito. Son unos 300 páginas. 350. Una cosa así, o sea, no tiene casi nada. Y estaba ya como, ay, no, no, no. Y un día, creo que yo estaba sentada como en el sofá, y Laura pasó por el pasillo con el libro ahí bajo el brazo, como... Y me lo terminé de un día para otro. Y estoy como, un poco, like... Porque mi hermana se está leyendo el segundo hace más de una semana. Pero porque tuve que meter otro en medio por trabajo. Sí, pero estás muy demorada. Pero igual yo me estoy leyendo a Koss, which is so cool. Es Neshian. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Más feisant, pero ok. Más feisant, sí, es verdad. Pero ahí lo suples con Nades y Persephone. Y bueno, creo que por ahora esos son todos los que les mencionaremos en este video. Sé que te he convencido de leer muchos más, o sea... Sí, puede haber una parte de dos de este video. Puede haber. Sí, le va bien, porque es que YouTube últimamente va como el culo. Perdón que lo diga, pero... Es terrible. O sea, es que a nadie le envía notificaciones. Esto de verdad, parezco disco rayado. Y siempre les digo como, en serio, activen la campanita de las notificaciones. Y además las estadísticas de YouTube me dicen que el 52% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Así que háganle click al botoncito también. Y ya está. ¿Qué tienen que comentar en este video si llegaron hasta aquí, Laura? Si llegaron hasta este punto del video, díganos en los comentarios algún libro o saga que quieren que leamos juntas próximamente. Eso estaría cool. Laura tiene pendiente leer From Laura Nash, que también es... It is. It is. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like a este, suscribirse al canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Bye. Bye.